Oscar White ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Le preguntó la mujer Wendigo a Diego, con un suave tono de voz. Volver a mi pueblo, con mi amada novia y mis seres queridos, respondió el vaquero sin dudarlo, mientras su mirada permanecía fija en el suelo de aquella vieja iglesia. ¿Y qué se siente saber que eso no pasará nunca? Saber que no volverás a verlos, que jamás volverás a tu pueblo, ni verás de nuevo la luz del día. ¿Duele perderlo todo, no? Lo único que yo quería era vivir en paz, vivir en paz junto a mi hermana. Pero la gente de este maldito pueblo fue demasiado egoísta y nos persiguieron sin descanso. Nos obligaron a escapar, como los animales salvajes escapan de un cazador. Pudimos vivir en paz y dejarlos tranquilos, pero ellos nos hicieron esto, ellos me convirtieron en este monstruo y pagaron las consecuencias. Diego no entendía a qué se refería la hechicera, él no conocía su historia, pero el odio en la mirada del huéndigo era muy penetrante, penetrante y aterrador. Había dolor y tristeza en sus ojos, y Diego podía verlo. Inesperadamente la mujer huéndigo se puso de pie, y tomó a Diego del brazo, levantándolo por los aires. Lentamente comenzó a caminar hacia afuera, mientras Diego colgaba de su brazo y gritaba de dolor, pues las garras de la criatura se clavaban en su carne, haciéndolo sangrar. En su mente pedía perdón por todos sus pecados, se arrepentía profundamente de cada mentira que había dicho, cada hombre al que había engañado, cada persona que había asesinado. Sabía que era debido a todo eso, a sus propios actos, que él se encontraba ahí, en ese lugar tan espantoso, donde seguramente iba a morir. Pensaba en su amada Juana, y en que nunca volvería a verla, en que no podría cumplir su promesa de matrimonio, y jamás volvería a ver sus ojos. Todo eso le causaba dolor, y mucha tristeza. La mujer huéndigo lo llevó hasta la orilla del bosque, y lo arrojó violentamente contra el suelo. Los esclavos muertos de la hechicera, lo seguían a cada paso, como inertes observadores de lo que ocurría. ¡Si vas a matarme! ¡Hazlo de una vez, maldito monstruo! Dijo Diego enfurecido, mientras se ponía lentamente en pie. No es tan fácil, vaquero, dijo la mujer huéndigo, mientras en su rostro se dibujaba poco a poco una sonrisa torcida. Algo curioso de los huéndigos, dijo ella, es que somos cazadores por naturaleza. Nos gusta acechar y atrapar a nuestras presas en movimiento. Y ahora, tú tendrás una pequeña oportunidad de vivir. Te dejaré libre en el bosque, correrás lo más rápido que puedas, pues iré detrás de ti. Y si te atrapo, será tu fin, pues te devoraré vivo hasta saciar mi hambre. Hazlo ahora mismo, estoy hambrienta, y no puedo esperar más. Diego ni siquiera dijo una sola palabra, aseguró bien su cinturón, tomó su revólver, y se echó a correr entre los árboles lo más rápido que pudo, viendo hacia atrás constantemente, observando como la mujer huéndigo solo se quedaba ahí parada, viéndolo escapar, con una mirada profunda que le helaba la sangre. Diego volvió a voltear hacia atrás, esta vez para darse cuenta, de que ella ya no estaba ahí. Entonces un escalofrío recorrió sus huesos, pues sabía que la cacería había comenzado. No podía verla, pero casi podía sentir su presencia detrás de él, cada vez más y más cerca, hasta que pudo sentir su aliento, y escuchar sus garras golpeando el suelo bruscamente. De pronto, un extraño resplandor rojizo se dejó ver entre los torcidos árboles del bosque, sobresaliendo de la espesa oscuridad del lugar. Diego sin pensarlo se dirigió hacia allá, esperando encontrar ayuda. Se abrió paso entre los arbustos y espinas, desesperado, sin importarle las heridas de su cuerpo, trataba de llegar lo más rápido posible a aquel lugar. Pero al llegar, se detuvo de golpe, y sintió como sus esperanzas se desvanecían, pues solo se trataba de una vieja cabaña que ardía en llamas, en medio del bosque. Si alguien vivía ahí, ya no existe más, pensó el vaquero desilusionado. Pero su pequeña distracción le costó muy caro, pues mientras contemplaba aquel majestuoso fuego, sintió unas enormes garras clavándose en su espalda. El zarpazo de la mujer huéndigo lo lanzó por los aires, y Diego cayó encima de la cabaña. Rompió el techo, y cayó tendido en el suelo del lugar, quedando inconsciente, y rodeado del fuego más rojo que había visto en su vida. Pero algo extraño sucedió, Diego volvió en sí, y se dio cuenta no solo de que seguía vivo, sino también, de que al parecer el fuego no le había hecho ningún daño. Al poner más atención, se dio cuenta de que las llamas eran algo distinto a cualquier cosa que él hubiera visto en su vida. Eran de un color rojo muy intenso y brillante, y de una consistencia muy espesa. Parecían comportarse de forma inteligente, como si tuvieran mente propia, pues le rodeaban, mas no podían quemarlo. El vaquero sumamente desconcertado se puso de pie, y observó el revólver que yacía tirado en el suelo. Su arma se había caído, y estaba en llamas. Pero aún así decidió tomarla. No pudo hacer que se apagara, el revólver no dejó de arder, pero a él no le causaba ningún daño el fuego que lo rodeaba. Ahora estaba seguro de que esas llamas no podían quemarlo. Comenzó a caminar hacia la salida tomando el revólver en su mano derecha. Las llamas en el lugar se alejaban de él, abriéndole paso hasta la puerta. Diego no entendía qué estaba pasando, pero sabía que esa era su oportunidad. Salió de la cabaña, y vio a la mujer huéndigo de pie. Estaba mirando al fuego. Parecía hipnotizada. No se movía. Solo estaba ahí, contemplando la cabaña en llamas. Esta era mi casa. Nuestra casa. De mi hermana y yo. Fue incendiada por los habitantes de Roble Viejo hace ya más de diez años. Pero sigue ardiendo. Todo el odio y el dolor. La tristeza. Todos nuestros pecados. Los rituales que realizamos. Todo aquello se combinó esa noche. Se combinó con fuego mortal. Y le dio origen a esto. A estas llamas rojas perpetuas. Esto es fuego eterno. Es el mismo fuego que hay en el infierno. Dijo la mujer huéndigo. En un tono de voz bastante humano. Diego vio sus ojos de nuevo. Y la tristeza que había notado antes. Era ahora mucho mayor. Pero esta fue sustituida rápidamente por el odio de nuevo. La mujer huéndigo volteó a verlo. Y su mirada cambió por completo. Era otra vez la misma mirada de un monstruo hambriento. Hambriento y furioso. Con un rugido se abalanzó en su contra. Y Diego sin pensarlo disparó su revólver. El revólver que estaba en llamas. Y las balas que ardían en fuego infernal. Penetraron la dura piel de la hechicera. Haciéndola soltar un alarido de dolor. Y caer al suelo. Diego estaba herido. Y aterrado. Pero siguió disparando. Ella se retorcía en el suelo y gritaba. Mientras era consumida por las llamas. Entre los gritos de dolor. La mujer huéndigo le dijo unas últimas palabras. Te maldigo Diego Davis. Yo te maldigo. Jamás regresarás a tu pueblo. Y jamás desposarás a tu amada. No importa cuánto lo intentes. No encontrarás el camino de vuelta. Vagarás por siempre en las sombras. Sin poder regresar. Y maldigo también a tu amada novia. Ella nunca encontrará la felicidad. Ella sentirá lo que yo siento ahora. Ella conocerá mi dolor. Ella conocerá el dolor del fuego. Y así. Rápidamente el cuerpo de la hechicera se consumió por completo entre las llamas. Dejando solamente su corazón intacto. Un corazón hecho de hielo. Que aún latía. Diego no podía creer todo lo que había sucedido. Tembloroso bajó su revólver. Y lo enfundó en su cinturón. El arma seguía ardiendo. Igual que la vieja cabaña. Pero el fuego seguía sin hacerle daño. Tomó el helado corazón de la hechicera. Y lo guardó en su abrigo. Malherido caminó de vuelta al pueblo. Esperando que todo hubiese terminado. Al llegar de nuevo a Robleviejo. Se dio cuenta de que los esclavos de la bruja. Yacían todos tirados en el suelo. Por todo el lugar. De nuevo descansaban en paz. Tal como debía ser. Había muchas preguntas en su cabeza. Porque aquel fuego no le había hecho nada. Pero había terminado con la vida de la mujer huéndigo. Porque no podía apagarse. Porque su revólver seguía en llamas. Él sabía que sólo había un lugar. En donde podía encontrar respuestas y algo de ayuda. Y aunque lo habían engañado. Sabía que su única esperanza. Era regresar al cuervo del diablo. Así que caminó durante horas. Llevando consigo su revólver. Y el corazón de la hechicera. Estaba herido. Pero aún así podía caminar lo suficiente para llegar. Durante horas caminó y caminó. Por la fría llanura. Hasta llegar de nuevo al pueblo que lo había timado. Al verlo venir a lo lejos. Los pueblerinos sorprendidos se reunieron a su encuentro. En la entrada del lugar. Al llegar. Diego sacó de su abrigo el corazón de la mujer huéndigo. Y dijo. Sé lo que hicieron. Sé que me engañaron. Pero no estoy molesto con ustedes. Este es el corazón de la hechicera. Que tantos años los tuvo sometidos. Ahora está muerta. Y ustedes son libres de nuevo. Yo también les mentí. No soy un cazador de monstruos. Al menos no lo era al llegar aquí. Ni siquiera creía en estas cosas. Traté de engañarlos. Pero ustedes me engañaron a mí. Y ahora soy alguien diferente. He visto la muerte de cerca. Y sé lo aterradora que puede llegar a ser. Entiendo por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. Y no los juzgo. Pues estoy seguro de que yo hubiera hecho lo mismo. Con tal de proteger a quienes amo. No quiero su oro. Si es que pensaban dármelo. Solo quiero un caballo. Y algo de comer. Apenados los habitantes del Cuervo del Diablo. Se disculparon con Diego. Con lágrimas en los ojos le agradecieron su hazaña. Y esa noche ofrecieron un gran banquete en su honor. Ahora, Diego Davis era el héroe del pueblo. Había asesinado a la mujer huéndigo. Y todos podrían vivir en paz. El cantinero y otros hombres destruyeron el corazón congelado de la hechicera. Pues sabían que solo así podrían acabar completamente con ella. Diego le contó a todos la historia. Todo lo que le había ocurrido en el pueblo de los muertos. Y les mostró el revólver en llamas. Con el que había matado al monstruo. El cantinero. Quien era un hombre muy sabio. Le explicó que efectivamente se trataba de fuego eterno. Fuego del mismísimo infierno. Un fuego tan poderoso. Que no puede ser apagado. Diego le preguntó al cantinero por qué a él no le hacía daño dicho fuego. A lo que el hombre respondió. Porque el fuego del infierno solo es para los injustos. Y usted, mi amigo, se arrepintió sinceramente de todos sus pecados. Por lo que ahora es un hombre justo. Y debe tener cuidado de seguir siéndolo. O de lo contrario. El fuego podría consumirlo. A Diego le fue entregado un hermoso caballo negro. Y sus heridas fueron curadas por el médico del pueblo. Diego pensaba en las últimas palabras de la mujer Wendigo. Y no estaba dispuesto a creerle. Lucharía por regresar a su pueblo a como diera lugar. Encontraría el camino de vuelta. Hacia su amada. Aunque le llevara la vida entera. Ahora él tenía un nuevo oficio. Y una misión en la vida. Estaba dispuesto a terminar con todas aquellas criaturas infernales. Que atemorizaban a las personas inocentes. Ahora por primera vez. Él se sentía realmente útil. Y así. La silueta de un vaquero y su caballo se pierde en la lejanía. El sol se está ocultando. Y el gélido viento del norte golpea con fuerza su cuerpo. Y casi le arrebata el sombrero. Su nombre. Es Diego Davis. Hay dos cosas que sabe hacer bien. Tocar la guitarra. Y asesinar criaturas malignas. La segunda. Solo cuando es necesario. La silueta de un vaquero y su caballo. La silueta de un vaquero. La silueta de un vaquero y su caballo. La silueta de un vaquero y su caballo. Se ha cambiado. El sol se está removiendo. Se ha cambiado. Un sirviente se acerca a su amo, quien se encuentra bebiendo una copa de vino Señor, llegan noticias de América, dicen que un hombre asesinó a un huéndigo usando fuego del mismísimo infierno Muy bien, responde el hombre mientras se pone de pie Prepara mi equipaje, debo viajar de inmediato El fuego eterno es lo único que falta en mi lista para terminar de forjar mi bastón de plata Gracias por ver el video Gracias por ver el video